Buenos días a todos y a todas. Bienvenido y agradeceros la asistencia a esta presentación. Una presentación que, como siempre hago, y creo que es de justicia decirlo, agradecer a la Diputación de Sevilla, en concreto a la Casa de la Provincia, por cedernos este maravilloso espacio que a los pequeños municipios de la provincia de Sevilla nos viene bastante bien para impulsar, para promocionar nuestras actividades, nuestras agendas culturales, nuestras agendas deportivas, al fin y al cabo para proyectar nuestro municipio más allá de la frontera del propio pueblo y agradecer, como digo, especialmente a la Casa de la Provincia, a su gestión, darnos cabida y espacio en esta casa. Bueno, la verdad que quisiera también la línea de agradecimiento pues agradecer la presencia de Álvaro Ballestero, coordinador del IAJ en la provincia de Sevilla. La verdad que sin la ayuda del IAJ pues hubiera sido complicado, muy difícil sacar adelante el proyecto que hoy vamos a presentar, un proyecto enmarcado en la creación de contenidos audiovisuales, enmarcado en la promoción de nuestra juventud a través de la creación audiovisual y que, bueno, presentamos hoy con la presencia, por supuesto, de su director y también con representantes, en este caso Fran, como actor de esta serie web, que, bueno, lo que se trata es de continuar lo que ya se empezó con el cortometraje de confesión, cortometraje que ha sido premiado y que después de un premio no solo hay que quedarse con ese reconocimiento, sino, como bien han hecho ellos, seguir trabajando y seguir proyectando la creación audiovisual en nuestro municipio y en el conjunto de la comunidad autónoma. Por lo tanto, son ellos los que quizá den la mejor información respecto al proyecto, cómo se ha hecho, qué ha consistido, qué formato tiene, por qué tiene ese formato. Pero, bueno, yo, antes de darle la palabra a Álvaro y tanto a Pedro como a Fran, pues la verdad que me gustaría recargar, pues, esa apuesta clara por parte del ayuntamiento, por parte del conjunto del municipio y, sobre todo, de nuestros jóvenes, pues, por la creación audiovisual y, además, hecho de una forma muy colectiva, muy horizontal, muy participativa, que al final, pues, es también de destacar y hay que poner en lo alto de la mesa y hay que poner la importancia que debe este tipo de proyectos. Un proyecto que se presentará, si no me equivoco, el 17 de diciembre en nuestro municipio, en Fuente Andalucía. Será la presentación oficial. Hoy lo que hacemos es un avance para crear esa expectativa y esa expectación necesaria en este tipo de proyectos. Y, por mi parte, poco más. Poco más que, como digo, agradecer también al IAJ, en concreto a su coordinador, Álvaro Ballesteros, por su presencia y por la apuesta clara también en este tipo de proyectos. Fuente Andalucía, de forma muy modesta, de forma muy humilde, pero creo que tenemos que estar muy satisfechos porque tenemos ya un balance, tenemos ya una trayectoria y me atrevo a decir que es cierta referencia a la creación audiovisual. Esto es un proyecto más y, además, lo hemos estado comentando previo a la presentación que estoy convencido que tendrá más fase y más proyectos o más recorridos, pero venimos también de tener reconocimientos con programas como Objetivo Fuente o el Entornado Corto, como un festival de referencia. También Radio Alfresco, que ha sido premiado, o como puede ser programas de la categoría de ellas. Es decir, que nuestros jóvenes y el municipio de Fuente, pues, la verdad, en poco tiempo se ha referenciado en la creación audiovisual, algo que es bastante importante. No solo los municipios pequeños o grandes o medianos somos escaparates para que vengan grandes películas o grandes largometrajes, sino que lo importante es que desde lo endógeno, desde lo nuestro, pues creemos, creemos contenido y creemos proyección audiovisual y, además, con objetivos. Objetivos que, principalmente, en este caso, pues, en clave de humor se intentan mostrar los problemas reales de la adolescencia, algo fundamental, importantísimo y, además, lo transmiten desde su perspectiva. Y, por supuesto, algo tan necesario en los tiempos que corren que es transmitir valores de inclusión, de igualdad y, sobre todo, visibilizar a los colectivos minoritarios. Por mi parte, nada más. Y, ahora sí, da la palabra a Álvaro y, a continuación, pues, Pedro y Fran nos harán esa descripción de elaboración, de proceso y de culminación y conclusión de un rollo más. Gracias. Álvaro. Muchas gracias, alcalde. Buenos días. Desde el Instituto Andaluz de la Juventud estamos muy agradecidos por la invitación a esta inauguración, a esta puesta en presentación de esta serie, que, además, parte de una idea muy humana y muy pragmática, que es esas relaciones entre los jóvenes y las jóvenes en un entorno cercano y que siempre está dotado de esas características propias de los jóvenes a la hora de hablar y de establecer sus redes. Como bien ha dicho, ha destacado el alcalde, para nosotros es importantísimo el apego a lo local y el apego a lo municipal que tienen los jóvenes de nuestra provincia y, particularmente, a través de las áreas de juventud y de las delegaciones de juventud. En esta línea, nosotros seguimos apostando por las líneas de ayuda, de subvenciones a entidades locales y este proyecto bien lo merece, ya que el arte y la cultura es algo fundamental para nuestra juventud, es algo fundamental que pone en valor el carácter de nuestra tierra, el carácter de los jóvenes y las jóvenes sevillanas y, como siempre, seguimos apostando por ello. Yo, desde mi humilde posición, quisiera destacar en particular esta serie, la capacidad creativa que han tenido los miembros del equipo, desde la dirección hasta la realización, los actores, para poner en valor un proyecto tan importante para ellos como para el resto de jóvenes de Andalucía y de otras partes de Andalucía, ya que las redes ya no tienen límite en absoluto. Así que, nuevamente, desde el Instituto Andaluz de la Juventud, agradecer el proyecto, agradecer el esfuerzo y la dedicación que ha tenido por parte del ayuntamiento, por parte de la delegación y ese buen hacer y ese buen emplear de los jóvenes y las jóvenes del municipio a la hora de desarrollarlo. Y espero muchos más éxitos y muchos más proyectos ilusionantes que seguro que acometerán con la mayor de las satisfacciones. Muchísimas gracias. Pues, por mi parte, bueno, como director de este proyecto, decir que, bueno, un proyecto que nace, como bien ha dicho Francisco, en un cortometraje que realizamos desde el Instituto de Arifero y Florinda, allí en Fuente de Andalucía, en un pequeño taller que hacíamos allí. Y que, bueno, allí los chavales que estaban participando en aquel proyecto, una vez que finalizó y después del recorrido que tuvo con los premios y demás que recibió, pues se quedaron con ganas de hacer más cosas. Y, bueno, pues lo dijimos, digo, bueno, ¿por qué no llevamos esto un poco más allá y hacemos una serie de una de las escenas que aparecía en este cortometraje? Y, bueno, pues fuimos poco a poco trabajando, ampliamos un poco el equipo de guión y fuimos un poco trabajando en los guiones. Después también fuimos haciendo un poco de casting en busca de más actores. Y llegamos a lo que es hoy, bueno, pues a esta pequeña miniserie, ¿no? Que son, como bien ha dicho Francisco, son pequeños esqueces en clave de humor que representa un poco lo que es la juventud, las inquietudes que tienen los jóvenes ahora mismo. Y nada más. Hemos hecho ocho capítulos para esta primera temporada y, bueno, esperemos que os guste dar la gracia tanto al Ayuntamiento de Fuente de Andalucía y al IAJ porque sin su participación evidentemente no podríamos haber llevado esto a cabo. Después también dentro del Ayuntamiento dar la gracia a Rosa Villar, sobre todo porque yo incluso la tengo como alguien más del equipo porque nos ha echado un cable con todo, desde a la hora de utilizar las localizaciones, que hemos utilizado el Centro Juvenil y de allí de Fuente de Andalucía, los baños de ese centro, o a la hora de buscar cada vez que hay algo que necesitáramos dentro de la serie, pues bueno, pues la llamamos a ella y demás. Y después, bueno, pues a todos los que han participado, a todos los actores que han participado, a muchos de ellos, incluso han participado como Leonor que ha participado con el guión, con el proceso de casting, con Fran, que también ha escrito guiones, con Elena Matezán, que estuvo de ayudante de dirección conmigo y en producción también junto con Fran, a Noemi que se encargó del maquillaje y, bueno, en general a todo el equipo que ha participado en este proyecto y nada, decir que eso, que el próximo día 17 hacemos un pequeño avance allí en Fuente de Andalucía desde que estrenaremos uno de los capítulos y posteriormente, bueno, pues pasará la serie a publicarse en diferentes medios digitales. Sin más, yo traigo aquí un pequeño avance, un pequeño trailer y si queréis, no sé si Fran quiere decir algo más. Ha sido una oportunidad increíble que nos la ha dado Pedro y tanto desde el Ayuntamiento de Fuente como el Instituto Andaluz de Juventud. Ha sido una oportunidad porque para gente que no éramos de Fuente hemos conocido el pueblo y a toda su gente y quiero hablar como representación de mis compañeros, actores y actrices. Hemos sido una familia en los meses que hemos estado rodando bajo las medidas sanitarias pertinentes y demás, hemos tenido muchísimo cuidado en todo. Ha sido increíble esta experiencia y la volveríamos a repetir y estamos deseando de que todos puedan ver el trabajo, el enorme trabajo que hemos desarrollado para que vean lo que somos capas los jóvenes de la provincia de Sevilla. Ya, pues damos paso al trailer de la serie. Tía, ya te has hartado la primera clase. Y yo, hermano, que no me ha aceptado la solicitud. ¿Pero por qué te va a aceptar? ¿Tú la conoces de algo? Y yo sí, que es la tía nueva que ha encontrado usted año en mi clase. ¿Una tía nueva que ha venido a mi clase? Tú eres la nueva, ¿no? Sí, Valentina. ¿Para mí? Ni idea, cuando yo llegué a ir a estar así. ¿Qué es esto? No sé, alguien que me está espiando y diciéndome cosas por Instagram. ¿Y esas pintas? Que no estamos en carnaval, ¿eh, motro? Que me voy al Salón del Manga, ¿qué es este finde? ¿Vosotras nos animáis a venir? Tía, ¿vamos? No soy yo, José Lu, yo esto... yo esto no lo veo, ¿eh? Empezando con el primer campeonato mundial de Baterboa. Me estaba tirando la caña, te lo juro. ¿De qué habláis? De la novia de Mari. Tampoco sabemos mucho de ella. Mari, no nos entiende, ¿no entiendes esa relación? ¿Quién es la última? Esto parece la cola de la pescadería. ¿Te estás quedando conmigo? No, tío. O sea, ¿dónde está la cámara oculta? Lo que yo no entiendo es por qué en este instituto se pasa tanto tiempo en los baños. Bueno, pues esto ha sido el tráiler de la serie de esta primera temporada. Y nada, pues esperemos que la disfrutéis. El 17 es la presentación, que está todo el mundo invitado, al que queráis a verla. Y después, en plataformas digitales. Muy bien. Vamos a entrando. ¡Muy bien! ¡A la verdad! ¿A la verdad! Y... ¡A la verdad! ¡Gracias!